Y bueno mi gente, así como acaban de ver en el título de este video, en el día de hoy mi gente les comparto este grandioso video patrocinado por TernorShare y la herramienta de Archerphone que es que nos va a permitir transferir todos nuestro WhatsApp de un dispositivo a otro, ya sea de un Android para un iPhone o de un iPhone para un Android y también de Android a Android y de iPhone a iPhone. Así que esta herramienta es bastante buena ya que podremos pasar todo nuestro WhatsApp, ya sea la nota de voz, las fotos, los videos, los archivos, los enlaces y todas esas funcionan, así que funciona para Windows y Mac OS, así que ya ustedes saben esto es bastante fácil mi gente, con tan solo un clic podrán restaurar su WhatsApp de un dispositivo a otro, así que vamos a comenzar con el video. Y bueno mi gente recuerden que en la descripción de este video podrán encontrar todas las informaciones acerca de este grandioso software, también van a encontrar lo que es el enlace para descargar este programa para transferir las conversaciones de un dispositivo a otro. Entonces para descargar aquí tenemos dos opciones, ya sea que lo vayan a utilizar en Windows o en Mac OS, entonces ahí ustedes deciden en qué lo van a utilizar. Entonces aquí yo lo voy a dar en descargar, este programa no pesa tanto, algunos 2mb y le dan aquí en guardar y ahí se van a su gestor de archivos, están todos sus documentos, apartado de descarga y ahí van a encontrar lo que es el programa. Acá le van a dar doble clic y ahí le van a seguir los pasos para la instalación. Entonces mi gente ahora lo que ustedes deben de hacer es aquí le van a dar donde dice Buy Now a comprar la licencia en caso de que ya la hayan comprado, le van a dar aquí estos tres puntitos y le van a dar donde dice Register para registrarse. También lo pueden cambiar lo que es el idioma al programa y lo pueden poner en español o cualquier otro idioma que ustedes quieran utilizar, como pueden observar. Y aquí para registrarse le dan ahí, ponen su correo y el código serial que ellos le van a mandar a través de correo para la licencia. Entonces mi gente una vez ya ustedes se hayan registrado aquí lo que deben de hacer es seleccionar la red que ustedes quieran transferir hacia el otro dispositivo, ya sea WhatsApp, WhatsApp, Business Online o cualquier otra red. En nuestro caso sería el WhatsApp, le damos aquí a la primera opción y como pueden observar ahora lo que ustedes deben de hacer es, o sea, tenemos tres pasos para realizar este procedimiento. El primero que sería este con los dos dispositivos, o sea, para eso deben de tener los dos dispositivos, ya sea el Android y el iPhone y conectarlo mediante USB. La segunda opción sería con esta, creando una copia de seguridad y luego el tercer paso sería restaurándola en caso de que no tengan los dos dispositivos. O sea, que ustedes quieran, vayan a comprar otro, quieren hacer su copia de seguridad, la hacen, después que tengan el otro le dan a la tercera opción y ahí lo van a restaurar. Entonces, vamos a hacer el procedimiento aquí con este primer paso que sería con los dos dispositivos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a conectar ambos dispositivos, conectamos el Android y también vamos a conectar lo que es el iPhone. Como pueden observar, lo reconoce inmediatamente. Vamos a conectar ahora nuestro iPhone y como pueden ver ahí ya ha reconocido ambos dispositivos. Entonces, mi gente, aquí si se conecta mal, o sea, ustedes pueden cambiarlo aquí, le dan a esta flechita. Si quieren que sea del Android para el iOS o del iOS para el Android, como pueden observar, ahí cambian de lugar. Aquí sería, por ejemplo, del iPhone para el Android y si lo cambiamos aquí, sería del Android para el iPhone. Entonces, aquí simplemente le vamos a dar en transferir y aquí nos va a ir arrojando los pasos que debemos de realizar. Como pueden observar, aquí nos dice que por favor siga los siguientes pasos para habilitar lo que es el modo de depuración en nuestro dispositivo. Entonces, ahora lo que ustedes van a hacer aquí es que van a cambiar estas funciones. Entonces, se van a activar lo que es la depuración USB en su dispositivo Android. En caso de Xiaomi, lo van a dar aquí donde dice versión de Xiaomi, lo van a dar siete veces para que se le active el modo desarrollador. Entonces, una vez activado, se van a ir a ajuste adicionales acá, van a buscar opción de desarrollador y por ahí van a buscar lo que es el apartado de depuración USB y se la van a activar. Le van a aceptar y listo. Ya en este caso tendrían la depuración USB activada y como pueden observar, ahora sí podremos seguir realizando el proceso. Ahora dice los datos de WhatsApp de iPhone, se suscribirán, está seguro, le damos en continuar. Entonces, como pueden observar, aquí nos dice que debemos de crear una copia de seguridad en nuestro dispositivo. Entonces, o sea, en el dispositivo origen donde ustedes tienen todas sus conversaciones. Se van a los tres puntos, ajuste, le dan al apartado de chat y le dan donde dice copia de seguridad. Y aquí le dan en guardar y ahí se estaría realizando lo que es la copia de seguridad. Entonces, una vez hecha la copia de seguridad, se le van a dar en el apartado de continuar. Y como pueden observar, aquí dice que está obteniendo datos de WhatsApp desde el dispositivo de origen. O sea, ahí está copiando todos los datos, mensajes y todo eso. Entonces, mi gente, aquí ustedes van a poner lo que es el número de teléfono que tienen registrado con ese WhatsApp. O sea, del WhatsApp de origen. Y le dan en verificar. Y les dice aquí que si tienen la verificación en dos pasos, pues que la desactiven. En mi caso, yo no la tengo activada y le voy a dar en continuar. Le damos en continuar. Y ahora aquí vamos a poner el código que WhatsApp nos estaría mandando. Como pueden observar, aquí acaba de llegar el código. Vamos a ponerlo acá. Y le vamos a dar en verificar. Y aquí, mi gente, vamos a darle ahora en iniciar sección. Y como pueden observar, aquí debemos desactivar en nuestro iPhone lo que es encontrar mi dispositivo. Para eso se van a dirigir a los ajustes. Le van a dar ahí en sobre encima de su cuenta. Le van a dar donde dice encontrar. Y buscar mi dispositivo, la deben desactivar. Ahí le voy a pedir que pongan, introduzcan su contraseña de su cuenta de Apple. Y la ponen. Y como pueden observar, ya yo ahí he desactivado mi cuenta. Y vamos a darle donde dice intentarlo de nuevo. Como pueden ver, ahora en nuestro dispositivo dice restaurando. Ya que se va como a reiniciar para hacer el proceso de la restauración de los datos de WhatsApp. Así que usted tranquilo, solamente es para restaurar esos. Entonces, como pueden observar, aquí dice que la transferencia se realizó con éxito. Entonces, ahora nos vamos al WhatsApp de nuestro iPhone. Vamos a abrirlo y aquí vamos a observar que tenemos ya esos contactos y todas esas conversaciones que teníamos en el otro WhatsApp. Ahora la tenemos acá, como pueden observar, de una manera muy fácil y sencilla. Así que esta opción es totalmente funcional, mi gente. Así que ya ustedes saben, todo lo que han visto aquí en este video, todas esas herramientas, la podrán encontrar ahí en la descripción del video. Ya esto acá lo pueden cerrar y listo. Ahí ya tendrían todas sus conversaciones, archivo, nota de voz, fotos, video en su nuevo iPhone u otro iPhone. O viceversa o en su otro Android, como ustedes quieran. Así que yo estaría dando este pequeño videito hasta aquí, mi gente. Espero que les haya gustado y les haya servido de mucha ayuda. Así que, bye bye.